Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coaching House con este tema de los hábitos y yo tengo que confesar que yo tengo un pésimo hábito siempre que tengo que dar un anuncio me lo como siempre 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 porque me emociona el tema y es un hábito que debo de cambiar así es que en este momento les quiero recordar que el próximo viernes tengo una plática sobre cómo iniciar un negocio o cómo entrar al mundo del multinivel. Sin arrepentirte es un tema que se me pidió es una plática gratuita al 100% y les voy a decir cómo se pueden ustedes anotar para asistir a esta plática si tú estás pensando iniciar el mundo del multinivel no te la puedes perder puedes comunicarte o mandar un mensaje whatsapp al 333 900 8105 333 900 8105 o a mi facebook personal aldo aldo punto prieto así en facebook. Tú pones aldo punto prieto y te va a mandar directamente a mi facebook ahí te puedes anotar ahí está toda la información y se me hace que vas va a ser algo que te va a servir si estás interesado en entrar al mundo del multinivel y recuerda que es totalmente gratuito se forma esta plática con muchas ganas de poder aportar y de dar un poquito retribuir un poquito lo mucho que recibo de la sociedad y de ustedes mis radioescuchas. Ahora regresamos entonces al tema pero bueno ya ven otro mal hábito no voy a leer el mensaje que me acaba de llegar otro mal hábito Enrique Sánchez se comunica y nos dice cuántos proyectos o metas es adecuado hacer al mismo tiempo muy pero muy buena pregunta y que se debe tomar en cuenta para decidir con cuál iniciar. Ok Enrique existe algo que en el mundo del coaching tiene que ver con todas las áreas que a ti te son relevantes a ti te son importantes le llamamos el círculo de la vida. Es básicamente un círculo donde tú vas a hacer como una especie de pastel con rebanadas y en cada una de estas rebanadas tú tienes las áreas relevantes de tu vida hay gente que tiene cinco hay gente que tiene seis hay gente que de repente tiene diez dos áreas relevantes de su vida y estas tienen que ver con los negocios con el trabajo con la familia con la pareja con el ejercicio o un área de superación personal y ahí lo dividen entre la la lectura la lectura la meditación hay gente que lo tiene como un área totalmente independiente de la meditación en fin tenemos una serie de áreas que para cada quien son relevantes así entonces cada una de estas áreas normalmente tiene un proyecto algunos proyectos son más urgentes no necesariamente más importantes y así desde esa perspectiva tú vas a poder identificar cuál es el que más debes de tomar en cuenta al cual te tienes que abocar un poquitín más así es quedar contestada tu primera y tu segunda pregunta que es cuántos proyectos o metas los que tú consideres suficientes y qué debo de hacer pues aquel que es más importante es hay una teoría muy interesante que dice que trates de enfocarte en un proyecto a la vez hay un libro de hecho que se llama la la única cosa por hacer una traducción libre de one thing en inglés la esa cosa y está de hecho fundamentado en estudios científicos muy interesantes que dicen que en realidad el ser humano o el cerebro del ser humano no puede concentrarse sino en un una sola cosa a la vez se habla de 5 a 9 bits de información pero en realidad podemos concentrarnos en una cosa a la vez sea el cerebro del hombre sea el cerebro de la mujer por aquello de que se dice que algunas personas pueden hacer diferentes tareas al mismo tiempo el famoso multitasking eso es un mito en hombre y mujer así entonces cuando tú decidas cuál es el proyecto que tú quieres iniciar es como que ya no estar vacilando entre brincar en un uno y otro sino dedicarle muchísimo más tiempo a ese proyecto que tú consideras urgente o aquel que te va a dar una mayor rentabilidad y no me refiero necesariamente a pesos aquel que si tú lo haces va quizá a apalancar el resto de las áreas en las cuales tú te quieres desarrollar espero que haya quedado contestada tu pregunta pero voy a utilizarla al mismo tiempo enrique para poder profundizar en el tema de hoy que son los hábitos si tú consideras que uno de tus hábitos es estar brincando de un proyecto a otro de una idea a otro o sea no tener el enfoque adecuado hay que desarrollar el hábito de la concentración o el hábito del enfoque este hábito es realmente importante cuando tú trazas estas metas para entender un poquitín más cómo es que se forman los hábitos les voy a explicar desde la perspectiva científica una neurocientífica cómo se forma un hábito imagínense ustedes que están en el bosque y empiezan ustedes a recorrer un camino vamos a decir de la cima de un cerro hacia su casa y empiezan a recorrer el mismo camino de forma habitual a lo mejor el primer día van por un camino el segundo deciden escoger otro al tercer día regresan al primero al cuarto día se van por otro al quinto día regresan al primero y así a lo largo del tiempo si es sobre todo si ese camino recorrer es diario vas a empezar a dejar un sendero más o menos así es como funciona la creación de los hábitos a nivel cerebral a nivel mental tú repites una acción en una ocasión la repites en otra ocasión la repites en otra ocasión y al paso del tiempo se empieza a formar un hábito si tiene que ver con una recompensa como dijimos al principio porque porque normalmente ese sendero que tú recorriste de una forma más cotidiana tiene mayores ventajas y al tener mayores ventajas es por lo tanto aquel que tú acostumbras recorrer es aquel que tú acostumbras repetir llega un momento en que si sin pensarlo sigues ese camino siempre sigues el camino lo sigues repitiendo y no solamente ya se había formado el hábito sino que lo estás reforzando desde esta perspectiva les tengo una mala noticia los hábitos nunca se eliminan o sea ese sendero que tú recorriste en alguna ocasión vez tras vez tras vez y lo repites y lo repites y lo repites ese siempre va a quedar ahí en tu cerebro como una conexión sináptica lo único que tú puedes hacer si es que decides en un momento dado modificar un hábito es obligarte de alguna manera a recorrer ese sendero nuevo ese nuevo camino y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo es como si tú estás tienes el hábito de saliendo del trabajo irte a la casa cenar abundantemente y luego irte a dormir bueno ese hábito ya está forjado ya está quemado por decirlo así en tu cerebro y ese va a seguir ahí y va a tener tendencia a saltar siempre que te descuides lo que debemos de hacer si es que quieres generar el hábito de hacer ejercicio es obligarte el día que salgas de tu trabajo el primer día a ir a hacer ejercicio y al día siguiente obligarte y al día siguiente obligarte tenemos una gran ventaja hablando de ejercicio pero yo creo que de eso vamos a platicar regresando después de la siguiente melodía que va a ser con Edith Márquez yo lo extraño a morir les recuerdo los teléfonos en cabina por si quieren comunicarse si tienen alguna pregunta sobre el tema estoy a tus órdenes en el 36 47 18 83 31 22 11 90 o vía whatsapp al 331 019 07 12 vamos entonces a escuchar a Edith Márquez y regresamos aquí a tu programa coaching house con tu amigo el arquitecto alto prieto ya estamos de vuelta y aquí reclamándome porque me quedé a medias con el secreto del ejercicio miren el hábito del ejercicio yo les garantizo bueno es un esfuerzo igual que otros es un poquitín obligarte encontrar la motivación por supuesto y luego les voy a dar por ahí un secretito de los hábitos encontrar la motivación es indispensable eso queda claro pero en el caso de los ejercicios si tú vas a un gimnasio si tú practicas algún deporte durante tres meses de forma constante o sea si tú practicas no sé cuatro días a la semana cinco días a la semana vas al gimnasio o practicas este deporte llega un momento en que tu cerebro genera endorfinas estas endorfinas son altamente adictivas así entonces si tú ya lograste el tercer cuarto mes de hacer de ir al gimnasio tu cuerpo te lo va a exigir entonces tú generas un hábito con un doble refuerzo número uno el motivante que disparó este este hábito valga la redundancia y la endorfina que ya te quiere obligar a que vayas a hacer ejercicio de hecho hace un momento me crucé ahorita con un compañero aquí de la estación pues Dago que yo creo que han oído hablar de él y él en su programa en la mañana por supuesto pues él me dice no sé si estoy diciendo discreto que va dos veces al día al gimnasio les aseguro que los niveles de endorfinas son altísimos y qué te dice una persona que tiene niveles de endorfinas altos es una persona de buen humor es una persona que tiende a ser agradable amable porque las endorfinas son para muchos científicos la la el neurotransmisor de la felicidad entonces ese es el secretito de hacer ejercicio obligate si es necesario aunque existen ciertos motivantes que te pueden ayudar pero obligate a hacer ejercicio durante por lo menos tres meses en algunos casos cuatro constante no una vez por semana o sea cuatro días cinco días por semana y vas a ver que no dejas el ejercicio este este tip yo creo que es muy valioso por aquí nos llama nuestra amiga Sofía Luna y nos pregunta que si hay algún libro que se puede recomendar para hacer nuevos hábitos para mí el mejor de todos es un libro de un autor que se llama Charles Duhigg Charles Duhigg hay muchos otros hay uno de El hábito del logro de Bernard Roth El poder de los hábitos ese es el nombre del título en este que aquí estoy viendo esta tienda en línea de libros El poder de los hábitos y el autor es precisamente quien te digo Charles Duhigg ese libro realmente te lo recomiendo mucho aunque lo que te voy a ir comentando ahorita a lo largo del programa está muy basado en este libro pero mira es común es común que tú tengas lo que se puede considerar un hábito hábitos positivos y hábitos negativos desde la perspectiva del beneficio de la productividad de lo que obtienes de estos hábitos pues si hay hábitos buenos hay hábitos malos pero desde la perspectiva neuropsicológica los hábitos son idénticos son estos senderos que te platiqué en el último segmento estos senderos que fuimos creando a lo largo de nuestra vida generados por un motivante generados por una recompensa hay algo que se conoce en el mundo de la neuropsicología que se conoce como la regla de los tres R's es la formación psicológica de los hábitos consiste en lo siguiente en algún momento en tu vida existió un motivante un premio una recompensa para desarrollar una actividad una rutina posiblemente el mismo ejercicio la recompensa era posiblemente verte mejor ya no digo sentirte mejor porque parece ser que el ser humano tiende a buscar más bien ciertas recompensas basadas en el ego más que basadas en el raciocinio entonces a lo mejor tu motivación era verte mejor tu motivación era a lo mejor ligar a la chava, al chavo ese que te gustan tanto posiblemente tu motivación tenía que ver con ir a sociabilizar o socializar con gente dentro del gimnasio a lo mejor ahí va una chava que te gustaba mucho, un chavo que te gustaba mucho existen diferentes recompensas que te hacen generar una rutina posiblemente tu rutina de irte por cierto camino tenía que ver con el hecho de que era un paisaje más agradable podía tener que ver con el hecho de que podías visitar a alguien hay una serie de premios que son los que te hacen disparar esta rutina una vez que se genera el hábito una vez que ya está dentro de ti dentro de tus procesos neurológicos existen estas famosas tres R's que te comento número uno es el recordatorio, es el estímulo que inicia el comportamiento número dos es la rutina, la acción ejecutada y número tres es la recompensa, el beneficio que obtienes luego de realizar la acción precisamente en esto se basa este libro de Charles Duhigg se basa en que un recordatorio va a ser algo en el ambiente que te va a hacer disparar la rutina que es la que normalmente podemos considerar como positiva o negativa porque en ello hay una recompensa debemos de analizar cuál es la recompensa y esta es la parte quizá más interesante y algunos dirán más trabajosa de poder cambiar hábitos pero es que es indispensable hay que saber cuál es el beneficio que obtenemos luego de realizar la acción y vamos a seguir platicando de esto después de la siguiente melodía de Matisse nos acompaña con la canción Por tu bien y por tu bien yo creo que vale la pena seguir aquí en Coaching House para que entiendas bien cómo funciona esto de cambio y modificación de hábitos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 36 47 18 83 y el 3122 11 90 vía whatsapp también estamos a tus órdenes en el 331 019 07 12 y entonces vamos a escuchar a Matisse por tu bien y regresamos aquí a Coaching House ya estamos de vuelta quinto programa Coaching House agradeciendo sus llamadas el señor Gustavo Cuellar se comunica con nosotros y dice gracias por el programa de hoy mis respetos al contrario mis respetos a ustedes por aguantarme no se crean muchas gracias por estar pendiente del programa y estamos platicando precisamente de esta transformación de hábitos que tiene mucho que ver con las famosas 3 R's siempre va a haber un recordatorio en el ambiente de repente no se llega a cierta hora del día y eso dispara en automático las ganas de ir a comprar o comerte un pan hay un ejemplo que es precisamente lo leí en el libro de Charles Duhigg que nos dice lo siguiente miren en las oficinas es muy común que la gente se reúna en el área donde está la comida el café las galletas todo esto es muy común también que esto suceda en ciertos ciclos en periodos de 25 minutos aproximadamente 35 minutos y él nos explica el por qué desde una perspectiva científica esto tiene que ver con que es el periodo de concentración normal del ser humano o sea un ser humano normalmente tiene un periodo de concentración máximo de 25 y así exagerando 35 minutos y luego se tiende a distraer de lo que está haciendo y esto es normal no es que sea una persona un mal miembro de la empresa etc en fin es un proceso normal es algo bastante normal se levanta por este momento en que está distraído pero muy importantemente tiene que ver con el hecho de poder convivir con otros de acuerdo a unos estudios que él menciona es muy importante para el ser humano interactuar con otros una vez que interactúa o sea que se levanta y está interactuando con otros en el área del comedor sobre todo en los lugares donde hay galletas donas y todo lo que puedas comer hasta quedar con las donas saliéndote por las orejas es común que como una especie de acto reflejo habiendo comido de comida y habiendo la forma de interactuar con un café una galleta una dona tú empiezas a consumir esas donas tú empiezas a consumir esas galletas y entonces lo que sucede es que existe un hábito que se va formando pero lo que se pierde de vista es que la recompensa no es la azúcar o la dona o la galleta ni siquiera el café eso añade al proceso de la formación de hábito porque el azúcar es adictiva y la cafeína también tiende a ser adictiva entonces en este proceso lo que normalmente buscan estas estas personas es la interacción con otros al interactuar con otros y si tú lo identificas que ese es el beneficio que obtienes al levantarte de tu lugar y ir ahí a la cafetería te vas a poder dar cuenta que puedes sustituir la acción ejecutada que es consumir café donas etcétera por otra acción porque a final de cuentas la recompensa sigue siendo la misma así es que si tenemos tarea el día de hoy es precisamente es precisamente identificar la recompensa en el hábito o llamen o si quieren llamarle ustedes la acción ese es precisamente lo que nosotros vamos a estar investigando una vez que tú identificas ese beneficio esa recompensa de forma casi inmediata vas a poder encontrar una estrategia que te permita cambiar la rutina vas a encontrar una estrategia que te permita modificar la acción que tú normalmente tomas en este ejemplo ya no vas a consumir donas posiblemente si sigues queriendo bajar de peso no sé a lo mejor sigues con el café puede ser a lo mejor vas por agua a lo mejor sabes que puedes generar una especie de rutina de que en lugar de ir a la cafetería se reúnen en la terraza en los lugares abiertos que también existen en las empresas y platicar un poco interactuar que muy posiblemente sea la recompensa que tú estás esperando que tú estás buscando esa es precisamente la tarea así es como se forman los hábitos y antes de terminar les voy a explicar por qué el cerebro tiende a formar hábitos y esto nos va a ayudar precisamente para darnos cuenta que el hábito no es algo en contra de lo que tengamos que luchar el hábito es algo que debemos integrar el cerebro tiene una área llamada corteza prefrontal que es la que atiende de una forma enfocada la situación que se va presentando sobre todo cuando es novedosa cuando hay algún peligro etc dijimos en segmentos anteriores que normalmente no podemos enfocarnos en más de 5 o 7 o 9 bits de información lo cual quiere decir en pocas palabras que nada más podemos atender una cosa a la vez si nada más podemos atender una cosa a la vez el cerebro se vería saturado si es que la corteza prefrontal fuera quien atendiera todo lo que se nos va presentando a lo largo del día imagínense ustedes tener que pensar en cómo cambiar de velocidad del carro si es un estándar en qué camino vas a seguir en qué forma cómo tienes que mover el volante eso sería realmente demasiado estaríamos saturados así entonces el cerebro lo que hace es que todo aquello que repite de forma continua que necesita repetir de forma continua lo manda a una área del cerebro que se llama ganglio basal y así en el ganglio basal se repiten sin que tú tengas que prestar atención a ello si no fuera por la formación de hábitos créeme que estaríamos en una esquina saturados con temor de movernos porque estaríamos bombardeados de estímulos del medio ambiente que ocasionarían que nos congeláramos de miedo los hábitos son indispensables en lugar de rehuir a los hábitos en lugar de rehuir a los hábitos vamos abrazándolos y vamos integrándolos de una forma positiva no me gusta hablar insisto en términos positivos negativos así es que mejor voy a cambiar la palabra vamos integrándolo de una forma productiva vamos utilizando y modificando los hábitos hasta lograr que la mayoría de ellos aporten algo favorable a nuestra vida que sean productivos si de todas maneras los vamos a tener porque no hacer que produzcan a nuestro beneficio si de todas maneras vamos a tener hábitos porque no vemos la forma de que esos hábitos nos lleven al éxito porque creo que tanto tú como yo queremos tener éxito en nuestra vida y si tú y yo queremos tener éxito en esta vida tenemos aquí una gran gran herramienta para llegar a ello quiero agradecer sus llamadas ya no alcanzo a mencionarlas pero sí agradecer a Rocío Peña que se comunicó con nosotros y también a nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 4608 muchas gracias por sus palabras de aliento de que el programa Coaching House les está gustando quiero agradecer por supuesto a Juan Pablo Guerra y que no pone el efecto especial de la ametralladora en esta ocasión bueno es otro programa pero igual Juan Pablo Guerra muchísimas gracias nuestra productora Carla Jiménez y en el área digital Pepe Aldape ustedes en casita mil gracias por habernos sintonizado nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6 con otra emisión más de su programa Coaching House chao y ¡Gracias!